El objetivo concreto es avanzar en el diálogo efectivo que ya venimos teniendo, articulando distintas acciones, pero priorizar las medidas, las acciones en conjunto. Mucho se habló de la importancia de lo que se viene llevando adelante respecto a los operativos multiagenciales en el territorio. Cada uno de los poderes planteó una agenda. La próxima reunión, en base a lo que hoy se debatió, la puesta en común que cada poder hizo de las cuestiones que se vienen llevando adelante, vamos a trabajar sobre un temario concreto con acciones específicas. No somos necios, entendemos perfectamente y estamos trabajando en eso. Esto es parte de eso. Sé que a mucha gente una reunión de estas características no le aporta nada. Nosotros lo que intentamos hacer es trabajar en conjunto con el resto de los poderes, porque todos tenemos algo que aportar. Y en definitiva lo que termina pasando en la reunión de hoy es el Ministro, por parte básicamente del Ministro Laña, es planteando cuáles son. Es el plan de seguridad, son las inversiones que estamos proyectando hacer, la ley de emergencia de seguridad, para qué sirve la ley de emergencia, para hablar del servicio penitenciario. Pero sí, absolutamente, definitivamente, el gobierno es consciente del estado de situación. La ley establece reuniones cada 30 días. Entiendo que se van a ir haciendo reuniones, pero bueno, en mayor o menor medida esto es importante, porque se va a ir fijando en esas reuniones cuál va a ser el plan y la forma en que se va a ir ejecutando. También se habló de monitorear el cumplimiento de cada uno de estos puntos que se vayan fijando en el plan. En síntesis, yo creo que es muy positivo, que es bastante alentador que nos sentemos y fijemos un criterio de esta manera.